El gerente del contrato Plan para Santander estuvo en San Gil hablando de los avances de este proyecto, que ya cuenta con 6.1 billón de pesos aprobados, siendo el de mayor cuantía en los 7 contrato plan que hay en Colombia. La mayoría de los recursos, es decir el 85%, vienen del gobierno nacional y el resto de la gobernación de Santander, los municipios y algunos socios estratégicos. La mayoría de los recursos serán invertidos en vías. Hay un corredor fundamental, son varios corredores, varias vías que están interviniendo, pero la que tiene que ver con las provincias comunes de Guarantina es el corredor Bogotá-Bucaramanga-Cubuta, allí estamos hablando de una inversión de cerca de 2.9 billones de pesos. Se está formulando en este momento la estructuración de esta vía, nosotros esperamos que incluya doble calzada. Esta estructuración, una vez la tengamos lista a final de año, pues se empieza con todo el tema precontractual, el próximo año y contractual, de manera que nosotros esperamos ya las primeras ejecuciones de esta obra a partir del año entrante. En el tema de vías secundarias, la mayoría de la opinión pública está enterada del convenio que firmó la gobernación de Santander Colimbías por 536 mil millones de pesos, esto implica una intervención en 5 corredores estratégicos, dos que tienen que ver, de esos corredores tienen que ver con las provincias comunes de Guarantina, que es el corredor agroforestal y el corredor de esta zona que incluye la vía San Gil-Charalá-Bitama. Ahí estamos hablando en esta última de una inversión de 198 mil millones de pesos. Para la vía San Gil-Charalá-Bitama ya está en la fase de contratación, se espera que en julio se haga el contrato para iniciar las obras, las cuales tienen proyección hasta el año 2018. Para vías terciarias hay 8 mil millones de pesos en el Banco de Maquinarias, de los cuales ya se comprometieron 42 mil millones de pesos. Otra obra de importancia para San Gil es el aeropuerto Los Pozos, con una inversión de 4 mil 350 millones de pesos. Son 350 millones de pesos para el plan maestro, formular el plan maestro del aeropuerto, y 4 mil millones de pesos para inversión, que hemos decidido en el último consejo directivo. Esto es una buena noticia para los angileños y el área de influencia, es no esperar a tener los resultados de los estudios que arrojará ese plan maestro para hacer la inversión, sino que vamos a hacerla paralelamente. Este año entonces hemos solicitado al DNP, que es la que aporta los recursos nacionales, por 4 mil millones de pesos, que aporte los primeros 2 mil millones para intervención del aeropuerto. En la primera parte entonces va a privilegiar el tema de seguridad. En realidad es privilegiar la parte de seguridad, esto implicará adecuaciones en la pista. Lo que esperamos, eso lo decidirán los expertos de la aeronáutica civil, estamos tratando de programar una reunión para el próximo 22 de abril con la aeronáutica aquí, visita al aeropuerto, para entrar a priorizar, pero hasta ahora lo que hemos definido es que se requiere aumentar el ancho de pista, de 15 a 18 metros, seguramente aumentar un poco la longitud de pista para garantizar la seguridad de los aviones y que lleguen aviones con mayor capacidad, para que puedan llegar aviones de 40 pasajeros a aterrizar en San Gil sin ningún problema. Otro proyecto contemplado en el contrato plan es la reestructuración del parque de San Gil, con 1.200 millones aprobados, proyecto que está en reajustes para tener en cuenta todo lo señalado por el Ministerio de Cultura en Colombia. Finalmente el gerente del contrato plan se refirió a una inversión de 64 mil millones de pesos para el acueducto del Chicamocha, que beneficiará a varios municipios. Este proyecto ya está en la fase de estudios y diseños. La posición del gobernador fue, si hay ajustes que haya que hacer a este proyecto, vamos a priorizar aquellos temas que puedan caber dentro de los 64 mil millones de pesos que ya están asignados dentro del contrato plan. Es una decisión responsable, ya si el proyecto costase más, entonces ya entraríamos en una segunda fase a mirar qué otros recursos requieren y dónde gestionarlos para poder completar lo que finalmente llegan los estudios y diseños. En cuanto a su pregunta de respeto al tema de servidumbre, etcétera, ya me han hecho esta pregunta a los medios de comunicación, la instrucción clara que tenemos del contrato plan y también del departamento es respetar, digamos, no solamente el tema técnico, sino social de la región por donde va a intervenir el proyecto.